Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, seguimos en nuestra gira por Japón y la verdad que estoy muy feliz por la repercusión que ha tenido el tanguito anterior, así que vamos a hacer esta vez de Homero Manzi y Aníbal Troilo el tango sur, para que lo puedan disfrutar todos ustedes, espero muchos me gusta, mucha buena onda de todos ustedes, gracias, gracias por todo, Anita, vos que me mandaste saludos especialmente, gracias de corazón, para vos también Silvia y para todos los que son amantes, del tango también, vamos San Juan y Vuedo Antiguo y todo el cielo, Montella y Masaya en la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de suyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón Sur, Taredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vereda y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestras marchas sin querella Por las noches de Pompeya y las calles y las lunas son suburbanas Mi amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé Por ahí le meto alguna imitación en el medio como para no perder la costumbre, ¿no? De San Juan y Vuedo Antiguo, cielo perdido Con besa y alcederán terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vereda y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestras marchas sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana, todo muerto Ya lo sé Muchas gracias, muchas gracias Seguimos de gira por Japón Ya tendremos imágenes de esta hermosa, hermosa ciudad de Tokio Y también del resto de Japón Porque vamos a andar por todos lados Vamos a hacer un por el mundo con Mauro Trusser Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias